En ocasiones no tenemos tiempo para detenernos a leer cada noticia que ocurre en cada momento. Por eso, aquí en MexNews te ofrecemos un resumen de las noticias más importantes de todo el mundo. Quédate con nosotros. Recientemente la compañía estadounidense Citigroup dio a conocer que abandonará los negocios de banco en México. Contempla activos valuados en 44 mil millones de dólares. Sin embargo, al vender su negocio, también está dejando atrás obras de reconocidos artistas mexicanos con las que cuenta esta empresa. Estamos hablando de obras de pintores como Frida Kahlo, Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros. El gobierno mexicano y expertos en cultura han hecho un llamado para mantener estos tesoros artísticos dentro del país. Se trata de unas 600 obras, piezas de arte popular y edificios de la época virreinal que son parte del patrimonio de Citigroup. Miembros del gobierno mexicano han opinado que la obra debería pasar a propiedad nacional para su preservación. En Perú, específicamente en un barrio llamado Leticia, un cerro ha sido adornado con un inmenso mural. Esta idea surgió de un grupo de artistas que crearon el proyecto Arcoiris para dar una nueva imagen mucho más colorida y artística a esta zona. Además, buscan acercar el arte a las comunidades. En el mural se pueden observar figuras chacanas, que significa escalera o puente, en idioma quechua, una lengua de los incas, una civilización que se desarrolló en América del Sur y que incluyó a países como Perú, Bolivia, Ecuador, Argentina y Chile. La Catedral de Palma, ubicada en Mallorca, España, celebró la Fiesta de la Luz, que se realiza únicamente en febrero y noviembre de cada año, ya que en estos meses la luz del sol invernal entra por la ventana este de la Catedral. Se trata de una tradición que existe desde décadas atrás. El evento trata de que a las 8.30 de la mañana los visitantes pueden apreciar cómo la luz del exterior proyecta colores azules, rojos y amarillos en el rocetón, es decir, en una ventana con forma circular que representa una arquitectura con características románticas y góticas a la vez. Este evento es mundial e históricamente reconocido, tanto que suele atraer a turistas de otras partes del mundo. Y bien, con esto nos despedimos. Un placer haber estado con ustedes aquí en Mex News.